En Aeropuertos Argentina 2000, todos los días vivimos historias como estas. Hace 16 años y medio, casi 7 años que me fui. Voy a ser mamá y bueno, se lo voy a contar ahora. Mi papá no ha estado como por muchos años, entonces como que mi abuelo representó a mi papá siempre. Que espero al otro lado de la puerta, que esté la gente que quiero, que esté mi mamá. ¡Ay, no! ¡Mami! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Qué embarazada! Uno se va y cree que las cosas cambian, y es así. Algunas cambian y otras no. ¡Qué felicidad que te matas! ¡Cuánto tiempo! Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo.